¡Liz! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Venimos combinados! ¡Sí! Yo creo que cada vez que yo me pongo esta camisa tú te la pones también. ¡Color Esperanza! ¡Así es! ¡Buenos días, chicos! ¡Todo bien! ¡Todo súper bien! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡No te preocupes que te voy a dejar 14 días sin el súper chicos! ¡Yo también después! ¡Vamos con las informaciones! ¡Ya Liz está por sus vacaciones! ¡Ay sí! ¡Me voy de mi vacaciones! La semana que viene, si Dios quiere, ya nos vamos a vacaciones. ¡Que no le vienen mal a nadie! ¡Más con el inicio del año escolar que es muy estresante! ¡Pues vamos a tener menos carga! ¡Por cierto! ¡Antes de continuar! ¡Las vacaciones de diciembre para ustedes y para los alumnos sigue normal! ¡Sí! ¡Hasta ahora sí! ¡Sigue todo normal! ¡18 de diciembre! ¡Se va a llevar en la misma forma que antes! ¡Sí! ¡Hasta ahora! ¡Ya ustedes el 18! ¡El 18 han terminado en la docencia virtual y entran! ¿Entran después del día 6? No sabría decirte si se va a entrar antes o después, pero hasta ahora... ¿Por el día 6 como siempre? Hasta ahora se mantiene todo normal con respecto a diciembre. Hasta el momento. No sé qué cambios vayan a hacer y demás. Yo creo que si todo, todo continúa... Normal. Continúa normal. Sí. Solamente son siete semanas de clase del 2 de noviembre al 18 de diciembre. ¿Cuatro horas diarias? Cuatro horas diarias con secciones de media hora. Escuchamos a la tarada loca vieja de la ADP, que le ha hecho mucho daño al sistema educativo dominicano. ¿Por qué? Ella dice que es tedioso y que es pesado durar cuatro horas frente a un computador. ¿Qué es más pesado? ¿Durar siete horas, seis horas dando clases, paradas, cogiendo lucha con niños o durar cuatro horas en un computador? ¿Cómo? ¿Cuatro horas? Bueno, mira... Cuatro horas... ¿Tú duras más? Cuatro horas... Cuatro horas con receso. Con recesos. Pero también depende porque las clases virtuales requieren más preparación. Para el que no sabe nada, eso es eterno. Sí. Realmente las clases virtuales requieren más preparación porque tú tienes que esperar... Si tú vas a tener las clases vía Zoom o vía Meet, tienes que esperar que todos los alumnos se conecten, pasar lista, hacer... Que realmente no serían cuatro horas como establece el ministerio. Y así dice la tarada... Serían secciones de 30 minutos, 40 minutos. Por eso, para hacerle daño a los maestros, porque cuando tú le dices eso a los maestros, le quieres hacer daño a ellos. Y le estás diciendo que no asuman su rol, porque ese dato es importante. Es decir, no serían cuatro horas por ese proceso con los niños. Había que esperar ese proceso. Y sabiendo cómo es el sistema dominicano, serían dos horas y media o dos. Serían dos de baraje. Pero depende también de la posición que asuma la escuela y los docentes de la escuela. Porque si tú tienes docentes que estén comprometidos y que estén ahí, pues las cosas fluyen más fáciles. Es mucho más tedioso. Yo prefiero tenerlos presenciales que tenerlos virtuales. Mil veces. Porque te permiten, las clases presenciales te permiten un rejuego de herramientas y de cosas que tú puedas hacer con los niños. Con ese dato que tú has ofrecido, si son cuatro horas, conociendo el sistema dominicano serían dos horas y media. Pero que te van a dar cuatro clases. Cuatro clases. Cuatro clases. Que francamente no serían ni siquiera las cuatro horas. Ojalá que. Las cuatro asignaturas. Pero aquí una hora de clases son 45 minutos. Yo estoy exagerando, ¿eh? Realmente serían dos horas y media o dos horas. No, ¿por qué tienen que darle la sesión? Entonces, el break, ¿cómo sería el break? Dos clases. Todavía no es establecida. No está establecida. Pero una hora de clases son de 45 minutos. 45 minutos. Clases grabadas. Bueno. Ojalá. Hay que buscar la forma. Hay que buscar la forma de cómo dar las clases. Hay que buscar la forma porque. En este mes. En medio de esta pandemia. Pero ojalá es que todo quede bien. Ojalá es que todo quede bien. Vamos a ver qué pasa. Hay muchas dificultades. Y sobre todo los maestros que no saben el uso. No tienen un manejo. No tienen. De la computadora menos. Desenvolvimiento con las computadoras. De esos programas. Bueno. Pero para eso se le ha estado dando las capacitaciones. O sea que. Yo he escuchado a muchas personas que no saben nada. Ni con la capacitación. No saben nada. Bueno pero si usted sabe que usted no tiene dominio. Busque ayuda. Tiene que buscar a otra persona. Busque ayuda. Tiene que pagarle a otra persona. Busque a alguien que le asista mientras usted entienda. Porque es lo que hay. O sea. Estamos en esto ya. De esto hay que salir. Yo tengo un amigo que su niño está recibiendo clase en un colegio. Y él dice que está saliendo todo bien. Sí. Es posible. Está saliendo todo bien. Es posible. O sea. Sobre todo para el colegio. Para los colegios. Sobre todo para el colegio. Que te van a cobrar la mitad de septiembre. Y el mes de octubre normal. Y te cobraron mi inscripción. Sí. Sobre todo para el colegio. Le está yendo muy bien. Porque los gastos son de inversión. Son mínimos. Son mínimos. Porque ellos recortaron por la pandemia. Recortaron personal. Habría que gastar en equipo. Recortaron todo. Recortaron todo. Están cobrando lo mismo. Y te cobraron un extra también. Por eso hay que pagar la mitad del mes sin haber recibido docencia. Pero eso son cosas que hay que. Hay que aceptar la ciudad. Hay que aceptar. Aunque no querían pagarlo. Tenía que moverse al sistema público. La inscripción. La inscripción que la eliminaron. Sí. Que la pagué completa. Sí. Pero ahora. O sea. La eliminaron ahora. La eliminaron. La intención está. Pero todavía eso no se va a penalizar. Ya no te lo van a devolver. Eso se pagó normal. Yo pagué mi inscripción normal de los dos niños. Normal. Yo tuve que pagarle. Yo no sé si la niña vaya. O sea. Al colegio. Un mil pesos de inscripción. Yo pagué tres. Bueno. Realmente. Yo pagué tres. Va a ser un hora de juego. Tres. 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 Tres mil. Va a ser un hora de juego. Y pues. La verdad. Vamos a tener que acostumbrarnos. Porque esto no tiene mira. A calmarse por los próximos meses. Entonces. Hay que afrontar. Y. Trabajar con lo que hay. Pero. ¿Cuántos días también? Yo escuché. Que se iban a trabajar. Unos días. Y otros días. Y van a trabajar por WhatsApp. Por todos los días. ¿Ustedes van a trabajar todos los días? Eso depende. Mucho del maestro. De la área que vaya a trabajar. Y depende de la escuela. De las decisiones que tome la escuela. Hay que ver. Hay que ver. Porque yo escuché. Que se iba a trabajar. Lo que el ministerio ha dicho. Hasta el momento. Es que van a ser cuatro horas de clases diarias. Todos los días. Todos los días. Ya. Eso depende. La forma. O la herramienta que se utilice. Ya dependerá. De los maestros. Y de la escuela. En la que se esté trabajando. Supuestamente. Se iban a trabajar también. Vía WhatsApp. Como se trabajó. En los primeros meses. De la pandemia. Así es. Que es una opción. Realmente es una opción viable. Porque hay padres. Que solamente tienen un teléfono. Esa es otra parte difícil. O sea. El acceso a los medios tecnológicos. Es un punto importante. Y la conectividad también. Y la conectividad. Es otro punto. Es otro punto. Entonces. Hay que ver. Hay que ver. Qué va a pasar. Hay que ver. Pero ya faltan pocos días. Para que inicie el nuevo año escolar. Vámonos con las informaciones. Vamos a saludar a Dalia de la Cruz. Que está en sintonía con nosotros. Hola Dalia. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Buenos días gente. Gracias por estar compartiendo con nosotros. Felices de reencontrarnos nuevamente. Estas son las informaciones. En tu mejor mañana. Comenzamos el día de hoy. Con que Paliza dice. El PLD debería explicar razones por los que no se dejó auditar desde el 2012. El ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, arremetió contra el Partido de la Liberación Dominicana por negarse a los recortes de presupuestos por el presidente de la República, Luis Abinader. Paliza dijo que el PLD debe explicarle al país las razones por las que no ha permitido auditorías de la Cámara de Cuentas desde el año 2012. Quizás ahí el pueblo dominicano puede entender las razones por el cual en tiempos de crisis no quieren desprenderse ese partido de un poco de solidaridad. Dijo el también presidente del revolucionario moderno. Ellos son lo mismo en la oposición y en el gobierno. Siguen siendo lo mismo, dijo Paliza, al referirse a las razones por las que el PLD no está de acuerdo con la medida. El ministro indicó que el presidente de la República, Luis Abinader, lo que ha presentado el país es una propuesta. Es un momento en el que todos tenemos que poner un poco de sí, dar un poco de nuestro dolor, si se quiere, y de nuestra realidad para afrontar esta crisis. Y los partidos no pueden ser una excepción. El tema de posible entrega de los fondos de pensiones a trabajadores sigue provocando rechazo en algunos sectores. Este miércoles hubo un encuentro pacífico en la Romana para oponerse al proyecto de ley y que posibilitaría que ello ocurra. El presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores, Federico Berroa, hizo un llamado de alerta para evitar que los fondos de pensiones sean despojados del 30% de sus recursos. Entiende que ello generaría una crisis en la economía y los presupuestos familiares. Dijo que Pedro Botelho, Ramón Rogelio Genao y Federico Antunbater son los responsables de presionar para que se apruebe, lo que calificó como un proyecto de ley descabellado, que tratan de justificar con el pretexto de beneficiar a los trabajadores suspendidos, cuando en realidad los perjudicaría al ponerlos a pagar los efectos de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19. Lucía Medina, al salir de la Procuraduría, no tengo nada que decir. La expresidenta de la Cámara de Diputados, Lucía Medina, salió de la Procuraduría General de la República, luego de más de tres horas de interrogatorio donde fue requerida para que explique bienes expuestos en su declaración jurada. El interrogatorio fue realizado por el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Wilson Camacho, quien la interrogó conjuntamente con Jenny Berenice Reynoso, directora de persecución. Ante la insistencia de los periodistas, mientras se dirigía a su vehículo, la hermana del expresidente Danilo Medina, aseguró que no tenía nada que explicar de lo hablado en el interrogatorio. No tengo nada que decir, dijo Medina, y luego expresó que había tratado muy amable, todo muy bien, dijo la misma. En otro orden, interrogan al Procurador Francisco Escaño por archivo definitivo de caso Odebrecht. La Inspectoría del Ministerio Público interrogará al Procurador de Corte Adjunto Francisco Escaño en torno al archivo definitivo emitido a favor de ocho investigadores en el caso Odebrecht. El director de la Inspectoría, Juan Medina de los Santos, somete a Escaño a intensos interrogatorios para determinar qué lo motivó a emitir el archivo definitivo firmado cuando era titular interino de la Procuraduría Especializada de la Persecución de la Corrupción Administrativa. El documento fue firmado por Francisco Escaño conjuntamente con el ex procurador General Rodríguez en momentos en que el titular del PEPCA se encontraba de vacaciones. El pasado lunes, Wilson Camacho, encargado de la Procuraduría Especializada de la Persecución de la Corrupción Administrativa, apoderó al Departamento de Inspectoría para que iniciara una investigación en torno al archivo definitivo por entender que era disciplinario. Presidente Luis Abinader cancela a 178 funcionarios del Servicio Exterior. El presidente Luis Abinader canceló a 178 vicecónsules y auxiliares del Servicio Exterior. La medida fue tomada a través de los decretos 558, 559, 560 y 561-20, donde señala que quedan derogados los decretos con que fueron designados. Entre los países que los diplomáticos cancelados prestaban sus servicios se encuentran Bélgica, Alemania, Antigua y Barbuda, Brasil, Aruba, Puerto Rico, República Checa, San Martín, Suiza, Venezuela, Francia, Brasil, Estados Unidos, Italia, Colombia, Canadá, Curaçao. También estaban en Haití, Panamá, China, Honduras, Cuba, entre otros, donde se desempeñaban como vicecónsul y auxiliares en esos consulados. Los decretos indican que queda sin efecto cualquier traslado administrativo relacionado a las designaciones derogadas. Ministro de Salud Pública da positivo al COVID-19. El ministro de Salud Pública informó que el doctor Plutarco Arias dio positivo al COVID-19 luego de habersele practicado una prueba a la que se le aplica con habitualidad por la sobreexposición que implica sus funciones. El director del Gabinete de Salud Pública, Ingeniero Robinson Díaz, precisó que en lo adelante el ministro estará en cuarentena y bajo estricto control de sus médicos a los fines de procurar una pronta recuperación. Arias ha estado sometido a un arduo esquema de trabajo por el cuadro epidemiológico por el que atraviesa el país y el mundo y en este afán de dar respuesta a las necesidades que tiene el pueblo ha adquirido el virus. El ministro se encuentra muy estable, relajado y bien cuidado. Desde ahora en adelante un equipo médico está bajo estricto cuidado y control de nuestro ministro. Rogamos a Dios su pronta recuperación y con la divinidad por delante dentro de poco estará en las calles sirviendo al pueblo como lo ha querido nuestro presidente Luis Abinader Dijo Díaz quien está al frente de todas las obligaciones del ministerio junto a los distintos viceministros y viceministras. Por otra parte Roberto Fulcar si alguien pide o acepta regalos se va de nuestro lado. El ministro de educación Roberto Fulcar advirtió este miércoles ante suplidores del programa de alimentación escolar que no tienen que pagar para que les agilicen sus pagos y que quien recibe regalos o los pida se va de nuestro lado. El funcionario habló durante una reunión que sostuvo con la Unión de Medianos y Pequeños Industriales de la Harina y la Cooperativa de Servicios Múltiples de Procesadores de Harina, Copro Harina en compañía del director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil y Navía, Cecilio Bolívar Rodríguez. El encuentro se realizó para tratar detalles en torno a los preparativos del programa de alimentación que se ofrecerá a los estudiantes del próximo año escolar 2020-2021. CIRD aclara contratación marca país se realizó en 2019 por el pasado gobierno. El Centro de Exportación e Inversiones de República Dominicana aseguró este miércoles que el proceso de contratación para la implementación de marca país fue asignado bajo una licitación pública internacional realizada en el mes de junio de 2019 por el pasado gobierno. Viviana Ribeiro Disla, director ejecutivo de la institución, indicó que como parte de la continuidad del Estado y la implementación de la Ley Nº 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo que prevé la marca país se presentó el resultado del esfuerzo de concentración e identidad que se había contratado y trabajado por la pasada administración y se motorizó la creación de la Comisión Multisectorial, Sector Público y Privado. Entiendo la importancia de este tema y la necesidad de recuperación económica por la pandemia, el sector privado asumió los costos en su totalidad de la actividad de lanzamiento de marca país. Ayer martes precisó mediante un comunicado de prensa. Junta de Directores de Lidón aprueba el calendario de su torneo 2020-21. La Junta de Directores de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, Lidón, aprobó este miércoles el calendario de juegos del Campeonato de Béisbol Otoño-Invernal 2020-2021, pautado para arrancar el próximo 15 de noviembre. El máximo organismo de Lidón que preside, Vitellio Mejía Ortiz, aprobó un calendario que estipula 30 juegos para cada equipo en la vuelta regular, prevista para concluir el 20 de diciembre. En el campeonato en el que accionan los equipos Tigres del Licea, Águilas Ibaeñas, Gigantes del Cibao, Toros del Este, Estrellas Orientales y Leones del Este, cada una de estas franquicias tendrán 15 partidos como dueña de casa y la misma cantidad como visitantes en la serie regular. El calendario tiene seis fechas libres. El torneo de béisbol Otoño-Invernal está dedicado de manera póstuma a José Manuel Fernández, quien fue presidente de los Tigres del Licea durante el periodo 1995-1997. En otro orden, Salud Pública diseña plan para una Navidad en medio de la pandemia. Las autoridades de Salud Pública elaboran un plan para la celebración de las Navidades tomando en cuenta las medidas sanitarias frente al coronavirus y la cultura expresiva de los dominicanos durante sus festividades. El anuncio fue hecho por Eddie Pérez Ten, asesor en materia de COVID-19, junto a la viceministra Ibelicia Costa y el director de epidemiología Ronald Snex, en una rueda de prensa en la que estuvo ausente el ministro de Salud, Plutarco Arias, quien está en cuarentena tras dar positivo el coronavirus. Pérez Ten y Ibelicia Costa explicaron que están en la fase preparatoria de ese plan, del que darán más detalles la próxima semana. Está enfatizado en mantener la tradición de un pueblo, pero haciendo cumplir las medidas restrictivas ante eventuales los excesos. Nosotros no queremos ignorar eso y estamos valorando cómo vamos a hacer para entender primero lo que es la cultura de nuestro pueblo y cómo dar una alternativa ante eso que se avecina. Es otro reto que tenemos como población en general y como Estado, indicó Pérez Ten. Participación Ciudadana dice que es ilegal el acuerdo marco sobre pagos por Punta Catalina. El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana calificó de ilegal el acuerdo entre Corporación de Empresas Eléctricas Estatales con el consorcio conformado por las empresas Norberto Odebrecht, Tecnimón e Ingeniería Estrella, mediante el cual se acordó un pago de más de 336 millones de dólares adicionales al monto contratado para la construcción de la central termoeléctrica Punta Catalina en una instancia presentada ante la Procuraduría General de la República para que se investigue el momento el monto total pagado al consorcio por la construcción de las plantas Participación Ciudadana advierte que se habrían realizado pagos no contemplados y que exceden el monto del contrato. El documento que la entidad pública en su página web indica que el contrato para la construcción de las plantas se firmó por 1.945 millones pero que de acuerdo con declaraciones oficiales terminó en 2.450 millones de dólares un incremento de 509 millones que le lleva a la conjetura de que hubo una sobrevaluación de la obra. Senado iniciará la próxima semana investigación financiera de los ministerios. La próxima semana se empezará el levantamiento de la situación financiera y administrativa de los diferentes ministerios dejada por la gestión del pasado gobierno. El senador Antonio Taveras Guzmán, presidente de la Comisión Especial que se encargará de realizar los levantamientos, informó que los ministerios con mayor prioridad son educación, obras públicas, salud pública e industria y comercio. El senador es el autor de la pieza legislativa que fue sometida ante el Senado para que se realice una investigación sobre el manejo de las instituciones públicas por los funcionarios del pasado gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. El senador manifestó que con los resultados de esos levantamientos en el Congreso se podrá saber cómo fue el manejo de los recursos públicos en la gestión pasada y de dónde se partirá para evaluar el desempeño de los actuales funcionarios. Haití cierra el paso a patanas de RD, autoridades de ambos países inician diálogo. Momentos de tensión se vivieron ayer en el tramo de la frontera dominico-haitiana de Dajabón luego de registrarse varios incidentes violentos cuando autoridades haitianas impidieron el paso a su país de camiones y patanas cargadas de mercancías. Mientras tanto, el ministro dominicano de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, y el jefe de gabinete del Ministerio de Haití, Jean-Claude Barthelémi, se reunieron con autoridades militares y civiles de ambos países en el inicio de contactos para redefinir asuntos relativos a los límites fronterizos entre ambos países, establecidos mediante Acuerdos Binacional de 1929. También hablaron sobre la necesidad de controlar y mejorar los procesos de recaudación aduanal, prevenir el contrabando de mercancías y el trasiego de carbón vegetal. Agentes de la Policía Nacional de Haití e inspectores del Ayuntamiento de Juana Méndez despojaron a muchos haitianos de productos básicos que compraron en territorio dominicano arrojándolos al río Masacre. De esta forma, nosotros llegamos a la parte final de las noticias del día de hoy. Ustedes no se me vencían con todo el contenido de Tom Escoromallaro. Nosotros nos encontraremos mañana con toda la Contesta Regional, Nacional e Internacional.